que salió en este... en Puerto Poder ¿es un dron o no es un dron? ¿es un dron verde? ¿es un dron verde? ¿es un avión verde? ¿es un avión? ¿es un avión verde? ¿es un avión verde? hay unas cositas negra que están así como la cosa pero yo tengo grabado uno de acá de día ¿es un avión verde? ahorita les enseño de día blanco de día blanco blanco es un dron weón seguro